Música Eso que yo tanto buscaba Delante de mis ojos se ha ido Lo único que me queda es creer Lo que siento en tus ojos cuando me ve Lo que más miedo siento en verdad Es que uno de los dos se lastime Pero eso no nos debe distanciar Esos temores el corazón debe perder Vamos a confiar juntos en lo que ya vemos realmente Y cuando ya no avances Recuerda que estaré al lado tuyo Tú has traído tantos colores Con los que mi vida pintaste Y la soledad ya lo guardo Y ahora todo es diferente Así que deja lo que es dorar No dejes que arruine lo esencial Lo que permite que avances Y que muestres que aquí existes Lo que tanto hemos pasado Será la clave para el mañana No dejes que ator está밖에 sola No dejes que ator No dejes que ator erana No dejes que ator se encontre No dejes que ator te